Con su permiso, Senador Presidente Roberto Gil Suárez, Senador por el Estado Libre y Soberano de Chiapas, vengo a exponer las razones por las que voy a votar a favor del proyecto que se presenta como dictamen de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El día de hoy anuncio que en lo general votaremos a favor un dictamen con el que haremos realidad la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción en nuestro país. En nuestro país, la corrupción es uno de los principales problemas públicos. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país se posicionó en 2015 en el lugar 95 de los 168 países enlistados en orden descendente de los menos a los más corruptos. La corrupción es el segundo mayor problema que enfrenta nuestro país, según más de la mitad de los mexicanos, sólo después de la inseguridad y la delincuencia. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos. Esta cantidad es equivalente a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y representa una importante pérdida de recursos en programas sociales, productivos, de infraestructura, entre otros. Con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy aprobaremos, estableceremos las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Pienso que es conveniente apoyar este dictamen, porque de esta forma el Partido de Acción Nacional refrenda su compromiso de combatir la impunidad y la corrupción que tanto laceran a nuestro país. De acuerdo con la propuesta de dictamen que hoy votaremos, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será el representante del Comité de Participación Ciudadana, el cual durará en su encargo un año rotándose anualmente y por consecuencia asumiendo su presidencia en su momento cada uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana. Además de aprobarse este dictamen, se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo fin es establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, a fin de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. Con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, se busca garantizar el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. A partir de este ordenamiento, se homologarán los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Conviene apoyar este dictamen porque de esta manera se contará con una plataforma digital nacional del Sistema Nacional que contendrá el Sistema de Evolución Patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales. También tendrá el Sistema de Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el Sistema de Denuncias Públicas por Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como el Sistema de Información Pública de Contrataciones. En Acción Nacional, celebramos el ejercicio histórico de Parlamento Abierto que se celebró en el Senado de la República en relación con las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. En particular, celebramos la organización de la sociedad civil a través de la cual se concretó la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3. En ella, se postula la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones, declaración patrimonial de intereses y fiscal. En consonancia a este apoyo que hoy, que hay, refrenda en esta tribuna, quiero señalar que desde hace años un servidor he hecho pública mi información personal en estas materias en sitios de internet personal, por lo cual esa información es pública. Con esta ley se definen las competencias de la Federación y de las entidades federativas en relación con los actos de corrupción del servicio público. Se definen las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas y se proponen los procedimientos de investigación y el esquema de sanciones correspondiente. En suma, se plantea un rediseño del sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a fin de evitar la impunidad en actos de corrupción. apoyo la ley 3 de 3 en los mismos términos que la presentaron las organizaciones de la sociedad civil, porque esta es el sentir de más de 600 mil mexicanos, además de que cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el CIDE, el ITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras organizaciones de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Apoyo la ley 3 de 3 porque estoy convencido que los legisladores debemos trabajar en conjunto y coordinadamente con las instituciones académicas y los organismos civiles a fin de crear un sistema anticorrupción a partir del cual no haya más margen para que los delitos de corrupción en la administración pública queden impunes. Como parte de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción, tienen especial relevancia los cambios propuestos a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicha ley tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través de esta ley, el órgano referido tendrá competencia para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares promovidos por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales o por la propia Auditoría Superior de la Federación. Además, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine como graves y a los particulares también que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. A través de esta ley, se determina la composición del Tribunal, el procedimiento para nombrar magistrados, las competencias de las salas especializadas, la posibilidad de que se ejerza la facultad de atracción, entre otros detalles. Otro de los aspectos que diferencian al nuevo tribunal del anterior es el relativo a la integración de las secciones en que se divide la sala superior. A las dos secciones ya existentes, la administrativa y la fiscal, se ha incorporado una tercera integrada por tres magistrados y competente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Señoras y señores, al reiterar mi apoyo a la aprobación del dictamen que hoy votamos, quiero felicitar el largo e incluyente formato de trabajo con el que se trabajó en las comisiones dictaminadoras. Ojalá que esta forma de trabajo sirva como referente los pendientes a desahogar en las comisiones que faltan para completar las adecuaciones al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía Federal de la República que complementarán el Sistema Nacional Anticorrupción. Por su atención, muchas gracias y muchas gracias por el tiempo, señor Presidente.